hola hola familias hermosas buenos días cómo están bendiciones para todos miren vamos a preparar un desayuno y hoy vamos a hacer unos taquitos dorados de pollo para desayunar tenemos las tortillas no de las que hace Irmita verdad de las que hace la máquina pero bueno vamos a preparar unos taquitos bien ricos bien deliciosos para el desayuno y platíquenme que están desayunando que prepararon o que van a preparar para su desayuno un pequeño vídeo con esta delicia con esa salsita de mango que hice ayer en el vídeo y estos taquitos y miren qué chulada aquí están vamos a poner uno y aquí está caliente el aceite y vamos aquí seguimos haciendo taquitos de pollo doraditos y sabrosos ahí se están cociendo miren los taquitos dorados miren y ahí estamos cociendo unas lentejas para próximo vídeo que les voy a hacer al rato miren mis taquitos dorados van a ir acompañados de espinacas aquí ya las tengo bien listas la voy a preparar aquí estoy miren mis espinacas preparándolas para mis taquitos dorados y pues mientras estoy aquí preparando las espinacas les voy a decir algo compartan mis vídeos suscríbanse a mi canal el sazón de mi cocina compartan compartan comenten denle like me encuentran en el youtube como el sazón de mi cocina en el facebook en el tiktok en el instagram compartan para que sigan más viendo más vídeos más contenidos mis familias hermosas para seguir con nuestros vídeos ahí siguen miren mis taquitos dorados ven que ricura y aquí están ya mis lentejitas miren aquí están los jitomatitos bien lavaditos los vamos a picar para seguir preparando nuestros taquitos miren aquí seguimos picando jitomatito ahí estamos para este delicioso desayuno va a quedar riquísimo aquí está la cebollita vamos a picarla también estamos miren esta nada más ahí está listo y aquí seguimos miren picando nuestra cebollita ya casi quedó lista más chiquita para que quede no estén muy grandes los pedazos y pues miren aquí tenemos el cilantro también lo vamos a picar muy bien bien y pues miren así quedó el cilantro miren esta delicia jitomatito espinacas cebolla cilantro y pues vamos a preparar nuestros taquitos dorados ponemos el cilantro ponemos el cilantro ahí está miren tenemos la cebolla listo tenemos el jitomate y ya lo tenemos listo también miren y le ponemos al final las espinacas ahí está listo y este va a quedar bien delicioso miren y así quedó nuestra deliciosa ensaladita para este delicioso desayuno pueden prepararlo todo está fácil sencillo y muy sabroso vamos a preparar un taquito le vamos a poner vamos a poner mayonesa miren ay se rompió también doraditos vamos a poner mayonesa a los taquitos miren aquí está la ensaladita aquí tenemos los taquitos dorados con mayonesa se los vamos a poner aquí encima miren ahí están miren ahí los estamos preparando hay que dar miren les vamos a poner quesito quesito aquí tenemos el quesito que les parece este queso le pueden poner queso de su preferencia eh el que ustedes gusten a mi siempre me gusta tener de este queso ahí están miren y les vamos a poner esa deliciosa salsita de mango que hice ayer miren miren y esto es una delicia miren mis familias hermosas ya hasta me estoy saboreando eh miren esto quedó riquísimo y pues vamos a disfrutar este delicioso platillo miren y tomar café en una tacita así cuántos de ustedes han tomado café en una tacita así muchos verdad miren aquí tiene ya un raquito pero está delicioso esto muchos saludos para el señor Miguel Ángel Flores Peña que ve mis videos desde Jalapa Veracruz un fuerte abrazo y seguimos aquí vamos a saborear este rico y delicioso taquito miren mmm mmm está está delicioso gustan pueden venir aquí alcanza para todos muchas gracias que Dios me los bendiga bonito día no 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 no